hey qué tal amigos de clarrollate bienvenidos a un capítulo más muy bien veamos contra quién nos enfrentamos esta vez ok mazo de gigante eléctrico voy a presionar obviamente espero que no tenga rayos cuando tienen rayos estos mazos son muy difíciles creo que yo creo que cualquier jugador de gigante eléctrico como consejo le doy use el rayo el rayo lo hace un mazo muy complicado no importa que gaste más el éxito pero será mucho más efectivo para ganar ok no alcance a poner la valquiria pero bueno 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 sobrevivimos al primer ataque estamos bien vamos a hacer nuestro ataque a mando a pasear al perro a mí a mi valquiria pero recibió daño no esperaba que yo le iba a atacar veamos si no es necesario usarla la mosquetera yo creo que sí la voy a poner porque no quiero que llegue y me desgaste mucho la torre así que estamos bien ahí muy bien por lo menos desácanse de ese no tengo ciclo para voy a tener que asumir el daño de la lanzafuegos no tenía ciclo ahí para para poderme activar torre me hubiera gustado pero presionemos a ver me imagino que no tiene mucho elixir uy creo que me puse a torear pero bueno tiene el rayo les dije no 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 sé si fue mal malgaste esa bola de fuego pero es que la verdad es que el dragón infernal en dos segundos te hace ufff osea después de que tome fuerza te hace un montón de daño así que era mejor no arriesgar uy 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 ok 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 uy que buena defensa que buena defensa que buena defensa la bola de fuego muy bien ahí está de nuevo el rayo quiere ganar esto ya el rival uy no le di a la la lanzafuegos pero creo que vamos bien eso es eso es bueno aquí aquí es aquí necesitamos aunque sea un golpe muy bien muy bien estamos a bola de fuego bailecito de cerdito y despedida muy bien super bien amigos pero amigos espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima un saludo un saludo un saludo y m